Un ole y un ay bendito El último verano estuve en España Allí dejé sembrada casi mi vida Tuve oportunidad de ir a Sevilla Donde comenzaba una historia larga Que con el tiempo va envejecida Por la distancia que nos separa Guardé los besos por si volvía Ella era bailarina de una posada Y sobre aquel tablado sanó mi vida Pude conocerla en la madrugada Y sobre mi cuerpo de algo clavado Una cruz de amor que llevo cargada En el lenguaje de aquella cama Aprendí a quererla, aprendí a extrañarla Seminana no me olvides Si es que regreso mañana Y aunque vuelva de otra tierra Un mismo idioma tiene el alma Seminana no me olvides Si es que regreso mañana Y aunque vuelva de otra tierra Un mismo idioma tiene el alma No hacen falta las palabras No hacen falta Semino de los ojos Mi amor por ti Y en esta tarde gris Tarde de soledad Te estoy buscando con la esperanza De regresar para no llorar Hay un recuerdo en mí Que nunca de morir Mi sevillana sé La, 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 la La, 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 mi corazón Que se dice Seminana no me olvides Si es que regreso mañana Y aunque vuelva de otra tierra Un mismo idioma tiene el alma No hacen falta las palabras Cuando se ama de verdad Se siente un fuego en el alma Que no hay tiempo ni distancia Que no pueda pagar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.